Estamos aquí en Santos Unidos para grabar el biche de doblaje de la escorpión al volante, a huevo. Vamos a empezar este doblaje que les va a rayar. Tami es muy encantadora y no sé cómo tuvo un hijo como tú. ¡Es la tercera vez que te comes el vello del pecho de alguien! ¡Ya no mames! ¡Es la tercera vez que te tragas el vello del pecho de alguien! ¡Ya no mames! Es tiempo de retirarse. ¡Me está espantando el güey que está aquí atrás! ¿Quién es este? Yo sí he hecho una película que obtuvo 0%. No supié. Ah, ok. Gracias. Tami es muy encantadora y no sé cómo tuvo un hijo como tú. ¿Cuál es tu peor película? ¡Hijo mío! ¿Sí? ¡Papá! Y aquí tenemos sus... 10. Gracias. ¿Qué hay de su futuro en el MCU? ¿Estarán en los Vengadores? ¡El lucho en el estuche! ¡Tú sí tienes! ¡Te lo regalo! ¡Esta madre! Debe estar fácil. ¿Quién puso las instrucciones en portugués? A ver si le muevo aquí. ¡Ah, su puta madre! No, ahí no era. ¡Ah, su puta madre! ¡Permítanme! ¡Ahorita voy! ¡Ya, ya casi termino! ¡Pédenme! ¡Chris! ¡Hazme el milagrito, cabrón! Ni pedo, güey. ¡Vale un madre! Eh, bueno... Tengo dos... Dos noticias. La primera... ¿Qué? Serán entrevistados por el escorpión dorado, el dios del internet. ¿El dios del internet? Ok. Yo pensé que era algo importante. Pero me alegra que seas tú. Siempre pensé que sería alguien con más clase. La segunda es que el carro no funciona, así que no podemos ir a pasear por Río de Janeiro. Ah, está bien. Solo nos quedaremos aquí. ¿No podemos? ¿El carro no funciona? No está funcionando. Escorpión, esta es una Toyota Sina. Sí, lo sé. ¿Esta madre usa litio para avanzar? No, no podrías joder esta camioneta aunque quieras. ¡No! ¡Dale que quiera! Incluso podrías quitarle el motor a esta chingadera y aún así funcionaría. Esto no quiere. No se preocupen, va a ser lo mismo porque Hugh Jackman y Ryan Reynolds están al volante con el escorpión dorado. Sí, sí. Vamos a darle, escorpión. Venga. ¡Qué emoción, papichuco! Va a ser bueno. Repapalotando, repapalotando. Mueve, 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 mueve la chichita. Repapalotando, repapalotando. Mueve, 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 mueve la chichita. El paso del peluche, el paso del peluche. Todos bailando, el paso del peluche. ¿Es como salir con mi mamá? ¿Tu mamá tiene peluche en el estuche? Bueno, ella tiene mucho más pelo en el pecho, pero cree que ese pelo chino es hermoso. ¿No es más bien medio público? Esto es peluche en el estuche. Ok. No sé, creo que es uno de estos. Tomaré uno de estos. Y eventualmente podemos clonar a nuestro amigo el escorpión y... ¿Vale? Es raro, porque la última vez que estuve en un auto... ¿Te comiste el peluche de sus peluche? ...atrás de dos personas... Sí. No te conocía a esas mamás. ¿Cómo es cañón? Me siento un poco de aquí atrás. ¿Adelante o atrás? ¡Lo hicieron! ¡Es la tercera vez que te tragas el vello del pecho de alguien! ¡Ya no mames! ¡Lo hicieron, cabrones! ¿Sí? ¿Qué tal? Es tiempo de retirarse. ¿No es? Hablo de que esto no se va a poner mejor. No, que ellos se retiren. Nosotros seguiremos ahí. Tú me dijiste unos años atrás que te ibas a retirar del pinche Logan, güey. Lo siento, escorpión dorado. Eres un dios y lamento haberte mentido. Y te rajaste. Pero me mentí yo también, porque no me lo esperaba. De verdad, de verdad lo que dije era en serio. No te metes con el dios del internet. ¿Con quién más la cagarás después? Ya sé, la cagué muy cabrón. ¿Con el dios del agua? ¿Con el de sol? ¿La cagué con el escorpión dorado? ¿Con el dios de la plomería? ¿Y cómo estuvo el pedo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo convenciste de que regresara para acá? Pues, ¿qué te cuento? Él tiene un buen amigo en Australia llamado Gus. Y le dije, mándalo a la burger. Yo puedo ser tu mejor amigo. Y te puedo amar más que Gus. Y es mucho más rico que Gus. Y de hecho es más divertido. Mucho, pero mucho más rico que Gus. Es lo que estoy diciendo. Lo siento, Gus. ¿Perdón? Sí, a huevo. ¿Sí son amigos en la vida real? 17 años. 17 pinches años. Tranquilo, le mentí tanto como te mentí a ti. Ok, está cabrón. ¿Y cuál es la mejor peda o aventura que han tenido juntos? ¿Deadpool y Waker? Ah, huevo. Pues, chef, no lo sé. Por decir algo arriesgado. Y luego viajamos por el mundo promocionando la película y se siente como si fuéramos infieles. Sí, sí, sí. Y nadie, nadie. No se siente. Y hablo en serio. Ustedes que entrevistan a celebridades y que llegan y dicen, ay, no, 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 es que nosotros los amamos incondicionalmente. Te están pinches mintiendo. En serio, hemos estado hablando de este tour de prensa un año. Es neta. Estamos emocionados de hacerlo y emocionados por salir en cine. ¿Estás diciendo que Will Smith y Matt y Loren son unos mentirosos? No mames, son unos pinches mentirosos de cuarta. Me está espantando el güey que está aquí atrás. ¿Quién es este? Que no habla, solo está sentado haciéndose pendejo con sus pinches duendes peor. Apenas vi quién me estaba toqueteando. De verdad, me estaba haciendo un masaje. Y tú estabas fructito. En verdad que lo necesitaba. Estuvo buenísimo. No, no, su pie con uña está dentro de mí, no sé cómo lo está haciendo desde allá. ¿Cómo va viendo su pie? Pinche uño, no, no. ¿Cómo va su pinche pie? No, ya decía yo. Sácatela. Si tuviera la oportunidad de estar en alguna otra película de uno del otro, ¿cuál sería? Ah, sí. Ya sea en el pasado. A mí me hubiera gustado estar en Enterrado Contigo. Yo quiero estar enterrado contigo. Wow, sí, esa peli está muy... Yo quiero estar en ese ataúd contigo. Pero muy cabrón. ¿Ah, sí? Enterrados. ¿Juntitos? 17 días de filmación. ¿No? ¿Sí? ¿En serio? Y ni siquiera te pagan. ¿Cómo dices eso? 17 días de filmación en un ataúd y no te pagan. Qué guapote. Si yo pudiera elegir una de él, no sé, me gustaría hacer... ¿Cuál sería la película que pudiera echar a perder más? Los Miserables. Yo digo que Los Miserables o El Gran Show. Uy, me haría cagotear esas películas y poder tener cero por ciento en Rotten Tomatoes. Me encantaría. ¿Sí? Yo sí hice una película que obtuvo cero por ciento. No mamás, ¿cuál fue? Se llamó Proyecto 43. Ah, la de las huevos aquí, ¿no? Sí, tenía colgados unos testículos. Sí, y ahora ya me los quitaron. Una operación, ¿no se nota? No me dejaban tragar. Yo antes los tenía arribita de las nalgas, los huevos, y estaba muy cómodo. Me sentía orgulloso. ¿Cuál es tu película más pinche? Mi peor película. Uta, es que hay un chingo. ¿Pero qué hayan tenido cero? No tienes con cero. No me acuerdo de ninguna con cero. ¿Algún Ratsi o alguna nominación a peor película? ¿No puedo creer que te hayan dado un cero? Y también un Ratsi. ¿Qué lejos has llegado con los huevos en el cuello, cabrón? Sí, era una película integrada por un montón de cortos. Me gusta pensar que el nuestro era perfecto. Sí, entiendo, seguramente era perfecto. Ahora no sé cuál sería la peor mía, no sé. Si la digo, mis compañeros dirán, no, no, ¿la nuestra? Sí. Pero si esté una peor en otro lado. Y se van a poner a revisarlas. Hay muchas. Pueden ir a ver mi filmografía completa. ¿Y tú cómo te sientes de decir un chico de gracia en esta pinche película? Bien. ¿Sí? Bien, sí. También dije algunas en Logan. Sí. No es la primera vez en la que he dicho muchas cuando las cámaras están rodando. ¿Pero qué tal decir groserías en español hablando en otro idioma? Por ejemplo, en inglés. Tengo una lección para ustedes. Ok. Van a leer todo en inglés y al final terminarán diciendo algo en español. Por ejemplo, ¿esto qué es? Es una pluma o en francés estilo. A huevo. Por cierto, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Estoy aprendiendo varios idiomas por aquí. Ah, sí, esa es una fe. De. De. Pendejojo. ¿Es eso? Gas. Pendejo. Pendejo. Sí, no he escuchado. Pendejo es muy común esa palabra. Dobla, pero es un término médico, ¿no? Cochellos. Compórtense. Pendejo. Chin. Gas. Ah. Chingaza. Chingaza tú. Me acaban de cancelar en México. Chingaza tú. Mad. Mad. Oh, yo iba a decir su nombre real, solo que lo olvidé. Alfred E. Newman. Oh, esa es buena. Chingas a tu madre. Tres. Chingas a tu madre. Fuck your mom. No, 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 no. No quieres hacer eso. Con el pelo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa? No, 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 no estoy hablando de tu mamá. Es una expresión mexicana para otras personas. Es para los demás. Pero, Scorpión, mi mamá es muy buena onda y no me molestaría tener un nuevo papá. ¿Quieres ser mi hijo? Ella se llama Tammy. Tammy es muy encantadora. Y no sé cómo tuvo un hijo como tú. En verdad no me lo explico. No, a ella le gustan agresivos. A ella le gusta salir con machos alfa lomo plateados. ¿Como yo? Sí. Sí. ¿Mi hijo? Sí. Papá. Papá. Bueno, sigamos. Mel. Ok. Mel. Mela. Pel. Melapel. Melapelas. Culo. Melapelas. ¿Y yo qué dije? Melapelas. Soy mejor que tú, pero el feíto. Melapelas. Ay, cabrón, ¿qué acabas de hacer? Acabas de hacer la señal universal para la masturbación. Sí. Es el melapelas. Soy mejor que tú. Exacto. Pero, es una expresión mexicana. Soy mejor que tú. Me la pelas, güey. Es como decir que soy mejor que tú masturbándome. Sí. O sea, no. Es como, vamos a ver a quién la apesta más la ver. Cuéntenme. En la película de Miserables. Los Miserables. Lemis. En forma corta. Sí. Sí. Tú cantas y bailas. Sí. Pero ahora. Lo nominaron por un Oscar en esa película. Sí, pero ahora tú eres el cantante. Pero no. Se ganó el Oscar. Creo. Creo que no. Guau, guau. Es el precio a pagar. Me la pelas. Me la pelas. Guau. Este ya aprendió a usar la pelas. Eso, chiquita. Y luego uno salpicado. ¿Va? Qué rico. Estamos en Río. Estamos en Brasil. Y jugaron fútbol hace unas horas. Sí. ¿Cómo les fue? Ayer justo ayer. Estuvo bien. Fue muy divertido. Y más cuando tienes a un portero pagado para que no pare el balón. Sí, lo sé. Creo que lo drogaron. Creo que lo drogaron. En el momento que le dieron, no sé, como un carabe o una medicina para la tos o algo. Estaba, no sé, algo. Pero Australia y Canadá. Van en pito en el soccer. Estuvimos en la Copa del Mundo y hemos estado en las últimas dos copas. Han estado en un mundial. Tenemos a Alfonso Davies y tenemos buenos jugadores también a los White Caps. ¿Qué te pasa? ¿Han estado en un mundial? ¿Nunca? No. Viajé a Portugal cuando jugaban, pero estaba de mochilero pasando por ahí y pensé que era el apocalipsis. Estaba como, hay una guerra. Un cataclismo. Y después me di cuenta que era una cosa. ¿Ustedes juegan como jugadores de Cresham? Los jugadores del Wrexham han hecho algo diferente. Esos chavos sí que les saben, ¿no? Hay un Wolverine también ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Están muy cabrones, muy. Yo no sé si sepa, pero tengo un equipo de fútbol allá en México, en la Kings League. ¿Saben qué es eso? He escuchado, pero no conozco a ningún equipo. Y que es el presidente y tenemos estos equipos. Y aquí les traje sus... ¡Yes! ¡No mames! Ah, de goleador. Sí, Adidas las hizo y están bien hechas. Exacto. Traídas a ustedes por una colaboración con Adidas. Así que ahora son parte del peluche calidad. Espera. ¡Guau! Como que son los colores de Deadpool y Wolverine. Y me gusta que hasta pusieron la primera inicial en caso de que alguien pensara que Bert Reynos había regresado de la muerte. Exactamente. Por si las dudas. ¿Y contigo? Igual. ¡Guau! Conmigo es por si existe otro Jackman. Sí, ¿verdad? En caso de que busques a un jugador de 47 años y que sea... Defensa con Artists. Sí, tú puedes hacerlo. Tú podrías ser parte de la Kings League. Tenemos todo tipo de jugadores. Unos gordos como Giancarlo. Unos amigos como Tito. Eso me gusta. Me gusta que sea una liga incluyente. ¡Sí! Sí. ¿Patrocinada por una compañía de pan? ¿Bimbo? Sí, a huevo. ¿Bimbo es una compañía de pan? Sí, es el principal patrocinador de todo este pedo. Pero el peluche Caligari es la chingona. ¿En serio? Peluche Caligari. Peluche Caligari. A huevo, es la chingona. Sí, ok. ¿Ese es tu equipo? A huevo. Soy el presidente. ¿Presidente? Presidente a presidente. No mames. ¿En serio? ¡Claro, güey! No mames. ¿Habla en serio? Es cierto. Es el presidente. ¿Qué hay de su futuro en el EFCO? ¿Estarán en Los Vengadores? Lo que te puedo decir es que hicimos esta película como una sola. No es un comercial para sacar la segunda. Es una sola aventura. Y la gente que vaya a los cines y pague por su boleto seguramente va a salir diciendo tuve una historia archimega completa y estoy caminando tres metros sobre el cielo porque es la experiencia más increíble que he tenido. No necesitas nada más. No, porque creo que las mejores películas que no tienen secuelas generalmente no tratan de ser secuelas. Es una sola. ¿Y Jackman quiere ser el líder de Los Vengadores? ¿Quién? ¿Y Jackman? O sea, yo como yo mismo. No suena mal. ¿A huevo? ¿Vas a ser el líder de Los Vengadores? Sí, bailando y cantando. Imagínate con tus lentes súper, súper mamones de Tony Stark. Sí, totalmente. ¿Verdad? Con barba y toda la cosa. Sí. Sí, ¿por qué no? A huevo. Ya nos pusimos creativos. ¿Quién sabe? Cabrones. Escorpión. Bueno, la pasamos de poca madre. Iremos a ver su película. Es un placer. No, y el placer es nuestro. Un placer para ustedes. Todo nuestro. Estar con el dios del internet. Sí, porque estamos con el dios del internet. Un gran honor y un sueño hecho realidad. Sí. Ya sé, ya ni me digan. Creo que te voy a dejar aquí a Hugh lavándote los pies. Es lo que le hace a los dioses. Es una señal de respeto. Y sí. ¿Sabes de quién es el pie que estoy sintiendo? Sí, venga. Vamos. Te diré cuál pie desearía que estuviera lavado antes de subirse para metértelo en el culo. Justo ese. Nos vamos a despedir mostrando esto bien pinche sensual que es mi grito de guerra. ¡Pedruché, no le escuché! ¡Vale! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Es que yo lo tengo. Te lo regalo. Es para ti. Te lo regalo. Te voy a dar el único que tengo. Agárralo, hazme caso. Ten. Son tuyos. Y aquí tienes. Está bien chiquito. Está mi único pelo. Nada más todo el pelo. ¿Qué? Con sangre. Lacio, las. Aquí tienes ADN. Y puedes hacer un hijo de Ryan. Puede ser un Logan Pool. Con eso puedes hacer un Logan Pool. O puedo consumir sus poderes. ¡Ay, qué puto asco! Estos asientos. Estos asientos. Estos asientos. Estos asientos. Estos asientos. Hemos sido los peores invitados que has tenido. Ah, sí. No, ya. Dino la verdad. No seas mamón. El pinche Drake Bell. ¿Drake Bell? Sí. No me esperaba que dijera su nombre, pero está bien. Pero no vendrá de nuevo aquí al volante. Nunca va a volver otra vez. Gracias. Ay, qué maravilla, Scorpio. Los de migración van a amar esto cuando llegue allá. Sí. La van a superamar. Cuando enseñemos el pasaporte usando esto. Se van a cagar. Van a decir, wow. Y sin usar otra cosa. Wow, wow. Hugh tiene algo que contar. Ah, sí. Yo digo que sí. Lo tenemos. ¡A huevo! De nada. Espero que hayan aprendido algo, chavos. No, sí. Dile a los niños que tienes ahí a un lado que a ver si aprendieran algo. Mamón, estamos tomando apuntes, güey. Por favor. Te quedó así. Ya, güey. Te quedó así. Ah, eso. De culo. Sí. Oye, vente, güey, para que no. ¿Cómo dices que me quedó? ¿Cómo dices que me quedó? Ahora sí. ¿A poco? Házame unas clases, ¿no? Te voy a echar, pero... Unos tips. Repapaloteando. Repapaloteando. Mueve, 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 mueve la chichita. Repapaloteando. Repapaloteando. Mueve, 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 mueve la chichita. El paso del peluche. El paso del peluche. Todos bailando. El paso del peluche. El paso del peluche. El paso del peluche. Todos bailando. El paso del peluche. A ver pendejos, si no le han entendido al paso del peluche es muy fácil Primero una mano aquí, después una mano acá y luego bailan el peluche Mano aquí, mano acá y el paso del peluche, el paso del peluche Mano aquí, mano acá y el paso del peluche, el paso del peluche